Juana como su madre rompieron su silencio con Valeria León. Caminan juntas y se abrazan. Son madre e hija separadas durante casi tres décadas, cuando de tan solo tres años de edad fue robada de su familia. No sé realmente ni quién soy, no sé quiénes eran esas personas que me tenían. El primero de octubre de 1995 despertó en Toluca, en otra cama con nuevos papás y otro nombre. Así vivió hasta que finalmente confirmó una dolorosa verdad. Esa familia no era suya. Cambió mi vida por completo. Ahora frente a la Virgen agradece el reencuentro con su verdadera madre, mientras ella pide justicia por el tiempo perdido. De que paguen lo que hicieron. Los presuntos culpables Patricia N. y Antonio N. fueron detenidos en el Estado de México y trasladados al penal de Santa Marta y al reclusorio norte en la Ciudad de México. Y los veo esposados y pues sí, o sea, sentí horrible, ¿no? Porque son unas personas con las que crecí. Le cambiaron el nombre de Juana a Rocío y le dijeron que había nacido el primero de octubre y no el 16 de junio, cuando en realidad su madre biológica Lorena Ramírez dio a luz. Me perdí de muchas cosas, ¿no? De su niñez, de su adolescencia. Rocío tiene dos hijas de 8 y 12 años y fue precisamente su esposo quien la alentó a empezar la búsqueda de su verdadera familia. No sé ni quiénes eran y, o sea, no sabía ni por dónde empezar a buscar. Pasaron 7 años hasta que dio con su propia foto de niña en el registro de personas desaparecidas. Siempre luché porque algún día nos volviéramos a reunir. Fue aquí en el bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México, cuando hace casi tres décadas la pequeña, entonces llamada Juana, fue separada y secuestrada de su familia. Un análisis de ADN confirmó lo que Lorena llevaba años pidiendo, el deseo de abrazar a su hija. Si fuera preciso dar mi vida por ella, la daría. En un país con más de 100 mil desaparecidos, este reencuentro es una luz de esperanza. En México, Valeria León, Noticias Telemundo.